¿Qué pasa Willy Booby, señores? Bueno, tenemos unas cuantas cositas porque ayer me puse a hacer directo jugando, se me hizo tarde, tenía que madrugar hoy y al final no hice vídeo. Pero bueno, esto es lo que tiene no tener que depender de YouTube. Señores, Black Clima. Soy ingeniero electrónico en una compañía americana de renombre y en mis 20 años de experiencia te digo que el diseño de PlayStation 5 con metal líquido es nefasto. Le contesta DX La Vega, ingeniero y pides ayuda por un portátil. De nuevo, Black Clima, el 23 del 8 del 2022. Necesito tu ayuda, show. Te enviaré un correo electrónico. Soy el del Acer Helio 300. Vamos a ver, señores, cuántas veces, cuántas veces os he dicho que toda esta gente que critica la Play y todas estas cosas son unos tiezos con PCs de mierda y lo que tienen es envidia y hambruna. ¡Hambruna, señores, hambruna! ¿Cuántas veces os he dicho? ¿No os conté yo que el canal del SDX este, SFDX, era un canal para tiezos? ¿Haters de sonis? ¿Cuántas veces os he dicho? Es que no es broma, es que es realidad, es realidad. Señores, es que es increíble. Necesito tu ayuda. Te envío un correo. Soy el del Acer Helio 300. Como te dije, en el mismo te pago por tu trabajo, güey. Un tío con un portátil de mierda. Que lo tiene roto y le pide ayuda. Señores, le pide ayuda al SFDX Show, un tío que te dice que te compres servidores chinos de segunda mano para utilizarlo de procesador en tu PC Gamer. Que dice que no hace falta comprarte un disipador que tan solo, tan solo con conseguir una viga de aluminio, conseguir una cierra eléctrica o radial para cortar dicha pieza metálica y luego ponerla pegada al disipador, a modo de disipador en tu memoria para el PC. Señores, yo tengo un mensaje para vosotros, haters de Sony, tiesos, señores. Yo os recomiendo esto, mira. Vamos a cortarlo otra vez con la O. ¡Ahí toma! Mira, 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 mira. ¡A Felipe! ¡Un papeito! Y lo cortamos. Lo cortamos, señores. Mira, un pan. Me ha perdido, muchachos. El pan. Bueno, este pan, es que señores, este pan, te vale... 3 o 4 euros. Este pan te vale una suscripción de Game Pass. No, ya no sé cómo se llama. ¡El pape, el pape! Mira, mira, mira. ¿No ves? ¿Qué pan? Mira, 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 Willy. Mira, mira, mira. Mira la molla, Willy. Estos son los huequitos del Game Pass. Ahí. Vamos a echarle aceite de Game Pass. El aceite, Willy. ¿Qué te hace que echarle? Para que el pape... 6 euros el tarrito de aceite, Willy. Ya van dos meses del Game Pass. Ahí, ahí. Bueno, pues este bocadillo... Oye, un bocadillo especial. Vamos a ver que empape, que empape. ¡Que empape, que empape! Ahí, 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 que empape. ¿Qué? Mira, 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 Willy. ¿Qué? ¡Para hacer un reto! Mira, 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 Willy. Mira, mira, mira. Pero si tienes... Mira, mira, mira. Tres cuartos de kilos de... Mira, lomo, Willy. De lomo. Toma, ahí. Ahí, que empape, que empape. Vamos a ver. Ahí, que me lleva, Willy. Ahí. Huevo frito, ¿eh? Ahora, mira, mira, mira. Hay otro. Pimiente, Willy. Mira, toma. Ahí, ahí, que empape, que empape. ¿Qué es esto? Que empape. Mira, mira, que empape. Ay, que empape, empape. Ahí estamos. Y ahora... ¿Qué más, qué más? ¿Queso? Una tortilla de 10 huevos. Ahora, tortilla, ¿eh? No hace falta solo huevos. También tortilla de huevos. Venga. Ahí, ahí, ahí. Ay, que empape, que empape. ¡Va, coja, billete! Ay, señores, pues bueno. Esto es lo que recomiendo para los pileros haters de Sony. Señores, ya que no podéis comprar una consola de verdad, que tenéis que jugar en portátiles de tieso, y le pedí ayuda al SFDX Show, pues ahí tenéis, señores. Ahí tenéis. Esto es brutal, señores. Seguimos con los tiesos haters de Sony. Quejándose, quejándose de que Microsoft ahora utiliza piezas basura, que tenían para tirar la basura para crear mandos para Xbox, porque como no crean juegos. Este quejándose de cómo hablan de Sony. PlayStation 5, materiales reciclados buenos, cuidar en medioambiente buenos, caja ecológica buenos, hablando de Xbox, basura malo, coste malo, precio. Que un tío tenga los cojones de decir que la prensa ataca a Xbox. Que tenga los cojonazos. La peor compañía que hay de videojuegos en toda la historia. Tres generaciones engañando a la gente. Sin crear nada. Sin haber sido nunca nada. Sin haber sido nunca la líder en nada. Y la prensa por los billetitos que cogen y la famita a cogerle la verguita a Microsoft. Que tenga un tío los cojones, pero bueno. Esto es increíble, le dice. Hacer un crowdfunding para ayudar al gato, bueno. Hacer un crowdfunding para ayudar al gato, pero gastarme 3.000 euros en una cámara de vídeo, moralmente y éticamente no tan bueno. Huevasos Hammer. Esto es la vida, señores. Esto es la vida. Esto es la vida. La vida, señores. Esto es la vida cuando te la dan. Señoras y señores, soy medio bocón lengua gamer. Xbox sigue dominando el mercado. Según VGC Chal. VGC Chal vale cuando tiene mejores notas para Xbox o va en contra de Sony. Locura, locura. Locón gamer en 2019. Va a ser una generación leñida. Haters, seguir soñando. Esto fue, señores, hace un año, hace un año, en unas semanas, que no había nada de stock de PlayStation 5 y llegó stock de Xbox. Y locón gamer, aquí sí valía las... Es que imagínate la apocresía. Aquí, ellos no eran accionistas de Microsoft, lo primero. No. Las ventas, ahí sí importaban. Ahora las ventas, no importan. No importan, señores. No importan. Y ahí VG Chal si era real. El 90% de las veces que vende más Sony, ahí VG Chal no vale. No vale, señores. No vale. No vale. No vale. No vale. VG Chal. Locona y locone. Locona y locone. Señores. Me han llegado varias personas diciéndome esta noticia, que yo ya lo había dicho a principio de generación. Algo que era obvio, obvio. Mira, pecerdos. Pecerdos. Vamos a ver. Tiesos. Vamos a ver. Tiesos. Tiesos como la mojama. Tiesos. Tiesos. Que no compréis videojuegos que tenéis portátiles del año de la maricastaña para piratear y coger el gamepad de un eurito. Tiesos. Que eso es lo que sois. Sois unos tiesos. No os podéis comprar la Play y tenéis envidia. Punto y final. ¿Qué me decíais de que yo no tenía ni puta idea de hardware? Que no sabía de lo que hablaba. Que con 8 gigas iba servido que las tarjetas gráficas. ¿Yo qué dije? ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? Que las tarjetas gráficas de 2070, 2080 y las nuevas tarjetas gráficas de la serie 4000 que habían salido con los 8 gigas de mierda que eso no valía para nada. Que eso no iba a llegar ni a la mitad de generación. ¿Eso no lo dije yo día uno antes de que saliera la Playstation a la venta? O sea, hombre, vosotros imaginaros. Vosotros imaginaros los tiesos estos que malviven para intentar reparar un portátil para jugar a videojuegos. Esta gente, algunos de ellos que ha conseguido comprar una tarjeta gráfica de 8 gigas de VRAM. Imaginaros todo el tiempo que habrán puesto el ojete a disposición para conseguir esa tarjeta. Y que la están pagando por la empresa esa que vimos el otro día del X-Boxer, que la pagaba a plazo y le valía el doble. Imaginaros, un tío de estos que todavía le quedan dos años para pagar la tarjeta gráfica que se ha comprado de segunda mano de China con el servidor chino de segunda mano. Que llegue aquí el Antonio Aranda y que le diga que eso es una mierda y que no vale para nada. Que eso no iba a llegar ni a la mitad de la generación. Aquí tenemos a el tieso mayor que recicla... Señores, mira, que es un chino. Que es un chino. Yo los chinos los defiendo para los buenos y para los malos. Un chino, tú. Lo que tú pagas es lo que obtienes, ni más ni menos. Tú pagas bien, te da un producto de calidad. Tú pagas mal, te da una mierda. No es como los americanos. Los americanos pagas un ojo de la cara y te dan una mierda. Y te dan una mierda, pero así de claro. Un móvil bueno chino se pasa por todos los sitios a un móvil bueno americano costando la mitad. Es que luego te espían y no sé cuánto. Pero vamos a ver, ¿qué me estás diciendo, campeón? Que los americanos no te espían. Es que el TikTok, es que el 4G... Pero vamos a ver, que es que eso los americanos lo hacen. Lo que pasa es que ellos quieren ser los únicos que los hagan. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Pero bueno. Vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. Aquí tenemos... Bueno, lo que estaba hablando de los chinos. A un chino tú le pagas bien por un producto, te da un producto más barato de lo que te ofrecen otras cosas. Por ejemplo, lo primero de todo. Ejemplo, casco militar. El casco que me he comprado yo. Hay mucha gente en Estados Unidos que... ¡Oh, los cascos chinos! Y luego ve a americanos que cogen el producto, lo prueban y les cierra la boca. Y les cierra la boca. Si tú te compras un casco de Kevlar de 50 euros, eso es imposible. Tú te compras un casco de 250 euros de Kevlar, pues puede ser fácilmente. ¿Por qué? Porque el chino no ha pagado ninguna licencia. El chino no ha pagado ninguna licencia. El chino también no va a pasar controles de calidad que pasan en otros sitios. Y no lo pasan todos los productos. La hora de trabajo que cobra un chino no es lo que cobra un americano, que cobra muchísimo más que un europeo. Por ese mismo motivo, un americano de Estados Unidos te vende un casco por 1.600 euros. En Europa te venden el mismo casco por 700 euros. ¡El mismo! Y aquí hay más calidad de controles que pasan en Estados Unidos que la empresa que te hacen los controles. Es una empresa que trabaja para el gobierno a la misma vez que le está comprando el producto. Por los temas de los aviones americanos. Aviones americanos que le ganaba la licencia a la constructora de aviación europeas. Donde los controles de calidad los pasaba una propia empresa americana que trabajaba para el gobierno. Y luego pasaban los accidentes que pasaban. Bueno, en Estados Unidos te venden el casco por 1.600, en Europa por 600 y el chino te lo vende por 250. Pero si tú le compras al chino el casco de 50, eso ya, ahí no hay tu tía. Pues señores, que un chino te venda un procesador que es un servidor de segunda mano a precio de saldo. Tú imagínate cómo tiene que estar ese servidor. Pues que llegue el FSDX este, que es canal para los tiesos. Y que te diga esta cosa que yo ya había dicho antes. Epic Game avisa que la GPU con 8 GB de VRAM ya están obsoletas. Lo que quiere decir Epic Game es que no quiere tener que optimizar los juegos para tu tarjeta gráfica. Ay, Dios mío, señores, que digo 99 cosas y las 99 acierto. Me equivoqué en una, la Nintendo Switch, de que iba a vender mal. Es que era algo, es que era algo tan obvio que la Nintendo Switch debería haber vendido mal un producto. Que es una mierda de materiales y una mierda de características técnicas. Con un precio elevadísimo. Y después de venir de batacazos. Pues, señores, pues mira, la lógica. Hay veces que la lógica, la excepción que confirma la regla. Luego el resto de cosas, todo lo acierto. Porque es que no es que sea yo un adivino. Es que es seguir lógica y congruencia y ver la realidad. Señores, pero es que no solo 8 GB de VRAM se quedan cortos. Las de 12, 12 GB de VRAM tampoco te va a llegar a la mitad de generación. Luego te ves gente con PC de mierda. Es que no optimizan los juegos. Es que no optimizan los juegos. Es que es increíble, señores. Es increíble. Bueno, esto ya lo he repetido el otro día, señores. Esto es el prototipo de... Es FDX. Arréglame el portátil a ser. Portátil a ser para jugar los videojuegos, Willy. Nos vemos, güey.